Que vive el amor siempre de la mano de Dios Todo el tiempo que he pasado junto a ti Me ha servido para estar cerca de Dios Todo el tiempo que has pasado junto a mi Me enseño lo que es el verdadero amor Por eso hoy te digo gracias Gracias por brindarme un universo de colores Gracias por borrar de mi memoria esos dolores Hoy gracias a ti yo corregí tantos errores Te tengo a mi lado y para mi tú eres El verdadero amor Entre los dos, que lindo amor Amor, amor, soy tan feliz solo por ti Te quiero amor, mi bendición El verdadero amor, el de los dos Que lindo amor, amor, amor Soy tan feliz solo por ti Te quiero amor, mi bendición Cada mañana besaré tus dulces labios Cada mañana besaré tus dulces labios Te abrazaré para sentir que ya eres mía Yo por ningún motivo perderé tu amor Si eres tú la vida mía El verdadero amor, el de los dos Que lindo amor, 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 amor Soy tan feliz solo por ti Te quiero amor, mi bendición Te quiero amor, mi bendición He guardado lo más bello para ti Porque tú eres mi más grande bendición He dejado atrás lo que te hizo sufrir Para amarte tal como nos ama Dios Te amaré con su palabra Si me lo permites, aunque no hayan los millones Yo te haré feliz Yo te haré feliz y tú tendrás diez mil razones Para sonreír como me gusta verte siempre Te amaré en futuro más que en el presente El verdadero amor, el de los dos Que lindo amor, amor, amor Soy tan feliz solo por ti Te quiero amor, mi bendición El verdadero amor, el de los dos Que lindo amor, amor, amor Soy tan feliz solo por ti Tú eres mi amor, mi bendición Cada mañana besaré tus dulces labios Te abrazaré más fuertemente cada día Yo por ningún motivo perderé tu amor Si eres tú la vida mía El verdadero amor, el de los dos Que lindo amor, amor, amor Soy tan feliz solo por ti Te quiero amor, mi bendición El verdadero amor, el de los dos Que lindo amor, amor, amor Soy tan feliz solo por ti Te quiero amor, mi bendición Uno, 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 dos ность milen ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Gracias por ver el video.